Bien, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis todos? El video de hoy es sobre lo que sería la famosísima flota de ovnis que están orientándose hacia la Antártida. Esto de repente en lo que sería en el mundo de habla hispana se hizo muy popular de repente, pero lo que serían los videos originales vinieron como siempre de canales de habla inglesa. Este es el ejemplo de uno de estos canales, Mary Hall, que publicó el video, ¿de acuerdo? Esto es lo que sería de la ISS, lo que serían los videos completos, básicamente como estos. En este video pues se puede ver claramente una flota, una flota de ovnis, como puedes ver aquí mismo, estos objetos que se mueven de una forma bastante interesante, que se van acercando y se van yendo supuestamente en dirección a la Antártida, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Curioso, hombre, claro, después de ver este video pues uno puede sacar varias conclusiones. La primera es de que obviamente una flota de ovnis a la Antártida significaría de que allí mismo hay ahora mismo, en este año 2023, una reunión nueva de las élites que controlan este planeta, ¿de acuerdo? para hablar sobre el futuro de la humanidad, ¿no? Muy simple. Un tema bastante conspiranoico, ¿no? La segunda posibilidad, también posible, es de que en realidad lo que estamos viendo es únicamente un montaje CGI para que la gente haga este tipo de contenido. Para que la gente, obviamente, que digamos del mundo de la conspiración, saquen contenido hablando de esto para que el mundo simplemente no se fije en los problemas reales de la humanidad. Como podría ser la guerra, lo que sería, pues, descaleamiento que pasó en Ohio, todo esto. O sea, temas que son muy sensibles, obviamente, pero con esto lo que hacen es limitar el alcance de los temas reales porque la gente se está enfocando a los temas de este tipo. O bien, en el canal hice vídeos sobre lo que sería el tren en Ohio junto a la película y hablé sobre eso bastante. Por este motivo, en este vídeo únicamente era para poner en perspectiva esto, esto es lo que estamos viendo y preguntarnos, ¿qué es realmente lo que estamos viendo? ¿Es real? ¿Es un CGI? Estamos ante una manipulación, ¿de acuerdo? O estamos viendo en la realidad un grupo de ovnis que se están yendo a la Antártida y el motivo, el por qué, cuál es el objetivo realmente, nadie lo sabe. Será simplemente, como dije antes, para reunirse y hablar del futuro de nuestro planeta. Son grupos elitistas. Puede que nuestro planeta está dividido en diferentes franjas por diferentes razas extraterrestres y cada una controla una parte del planeta, un continente, por ejemplo, ¿no? Y están debatiendo qué hacer, cómo repartir, qué políticas implementar en la Gran Humana, obviamente, de cara a este año, 2023, ¿no? Obviamente, como digo siempre, cualquiera que saque su propia conclusión, tómatelo deportivamente, tómatelo tranquilamente, o sea, esto simplemente entiéndelo. Nadie te lo puede confirmar. Esto es importante en este vídeo y en cualquier vídeo que estás viendo en internet sobre este tipo de tema. ¿Podemos verlo en HD? ¿Podemos verlo? Si lo podemos ver en este tipo de vídeo, de acuerdo con cualquier canal, da igual, de acuerdo, muy importante. Recuerda, nadie, nadie puede decirte si lo que estás viendo es real, es CGI o el motivo por el cual estamos viendo esto. Nadie lo sabe. Es únicamente conjeturas totales. Porque es que nadie tiene lo que sería la posibilidad. Es únicamente somos espectadores. Estamos viendo un show, que es muy bonito, como puedes ver, de diferentes naves que se están moviendo por el cielo nocturno, yéndose lo que sería al polo sur. Interesante como poco. Muy interesante realmente. Yo, personalmente, mi opinión, ¿cuál es? Mi opinión es muy simple. Bueno, puede que haya algo, puede que allí haya algo que se está moviendo, de acuerdo, pero que sea nave extraterrestre, ni idea. Puede ser lo que serían naves con alta tecnología, que están viajando, volando, obviamente, que son únicamente que ven lo que sería de otros continentes cercanos. Como todos sabéis, existe cualquier posibilidad. Puede que sea tecnología avanzada, puede que sea cualquier cosa, o puede que sean ovnis, sino que sería de otros mundos, ¿no? Ahí está el tema. Nadie lo puede calificar con certeza. Pero bueno, pues así acabamos este vídeo. Espero que habéis disfrutado este show, este espectáculo muy bonito de estas interesantes naves que se están moviendo, ¿de acuerdo? A diferentes velocidades, diferentes, como podéis ver aquí mismo, también es muy interesante. Es curioso. Muy, muy curioso, ¿de acuerdo? Y nada, pues veremos qué pasa. Veremos si esta reunión, entre comillas, ocurre, ¿no? Y a ver qué pasará este año. Vendrá otro evento mundial, vendrá una revolución, vendrá una guerra ovni. ¿Quién sabe? Es que es actualmente, literalmente, estamos en un momento en nuestra historia que es alucinante. Porque es que no sabes lo que traerá el día de mañana. Nadie lo sabe. No tienes ni idea, ¿no? Obviamente, en lo que serían las grabaciones de ISS son muchísimas y son de muy mala calidad. Y aquí, pues, se pueden ver un montón de ellas. De acuerdo, donde realmente algunas, pues, la gente que investigó esto, pues, pudo ver aquí mismo, por ejemplo. Es lo mismo. Si nos vamos aquí mismo, podemos ver exactamente la misma flota de ovnis, en definitiva, que se está moviendo, ¿de acuerdo? Exactamente lo mismo. Pues, no, gente. ¿Qué pasa? Pues, que paséis una muy buena tarde. Que tengáis una buena, que tengáis una buena fin de semana, como siempre. Y no os preocupéis, no os preocupéis, porque si realmente hay una invasión que sea falsa o real, da igual. El mundo se cambiará y serás un espectador. Tú disfruta del show, pásatelo bien, que lo pases bien, que lo disfrutes, que, que sé, que simplemente no hay nada que hacer. Porque actualmente en este mundo, nadie puede controlar lo que sería lo que está pasando, porque simplemente estamos en un momento donde constantemente el clima cambia. Clima político, económico, social, constantemente. Porque sí, sí estamos. Y nada, nos veremos, como siempre, en el siguiente programa de Alpha Mind. Hasta pronto.